Oración para que Dios le ayude En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón porque sé que escuchas mi clamor y estás siempre atento a mi sufrimiento. En los momentos de tribulación, sé que estás a mi lado. Nunca me abandonas y me apoyas frente a quienes se me oponen. Amén. Estoy agradecido por tu constante cuidado y por tu misericordia hacia nosotros, pecadores tan necesitados de tu gracia. Perdóname, Señor, si en algún momento no te expresé mi gratitud por todo lo que has logrado en mi vida. Señor, enfrento desafíos en varias áreas de mi vida. Ahora bien, llegados a este punto, te invitamos a mencionar en una conversación personal los problemas específicos que necesitan ayuda en este momento. Me encuentro enfrentando batallas que no sé cómo superar solo. Por eso te pido ayuda, Dios mío. Te pido que me liberes de todas las trampas del enemigo. Concédeme la fuerza que necesito para permanecer firme, con coraje renovada para enfrontar y superar los días difíciles. Necesito, Señor, tu fuerza que viene de los cielos, sabiduría y discernimiento, que siempre esté cubierto con tu armadura para resistir las pruebas que se presenten en mi camino. Clamo por tu ayuda, especialmente en mis finanzas. Pido que nunca falte pan en mi casa y que tu bendición sea derramada sobre mí y mi familia. Que tu ejército de ángeles me proteja en todo momento. Oh Dios todopoderoso, a ti pertenece el poder, la gloria y el honor por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, os lo pido, agradeciéndoos con el corazón lleno de fe. Y espero que mis palabras os lleguen como un suave y agradable incienso. Mi ayuda viene de ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No nos dejes caer en la tierra como en el cielo.